hola qué tal cómo están un saludo cordial han escuchado ustedes hablar de la velocidad simétrica en algunos países ya se está mencionando la velocidad simétrica en los planes de internet cuando ustedes contratan un plan de internet para sus casas de qué se trata la velocidad simétrica es básicamente tener un acceso a internet en donde la capacidad de cargar información y de descargar información se hace a la misma velocidad a la par la velocidad simétrica está relacionada con la fibra óptica ya que en la conexión coaxial que es la conexión a internet más común que hay no se puede manejar la velocidad de descarga es superior a la velocidad de carga pero con la fibra óptica así se puede garantizar tanto la subida como la descarga ahora lo que pasa es que para que usted realmente tenga velocidad simétrica necesita tener aparatos compatibles con la red de fibra óptica por ejemplo si usted va a conectar un computador y lo hace por cable puede tener acceso a la velocidad simétrica sin importar si este computador es reciente o no siempre cuando sea cableado si usted usa la red de fibra óptica pero a través del wifi necesariamente tiene que tener un computador o un dispositivo compatible con la red que en este caso le llaman plus o 5g aunque en realidad no es 5g pero es la frecuencia en la que está esta red de alta velocidad si usted tiene un televisor un computador una tableta o un celular que no reconozca en la señal que usted contrata de su wifi 5g entonces va a estar conectado a un wifi tradicional a una banda donde la velocidad simétrica no se garantiza es una banda por ejemplo si usted contrata un plan de fibra óptica de 600 megas y no reconoce las 600 megas lo que va a estar es conectado a una red en donde probablemente la velocidad de subida sea de 120 megas y la descarga sea de 40 o 50 megas aproximadamente cuando usted tiene un dispositivo que reconoce el wifi 5g la velocidad de descarga será simétrica y usted lo va a poder comprobar con cualquier medidor de velocidad por cierto los televisores smart los nuevos los modelos recientes suelen reconocer la velocidad simétrica así que si usted tiene uno de esos y seguramente ya hay posibilidad de que contrate un plan de fibra óptica va a tener acceso a esa red que permite por ejemplo mucho más fácil leer contenidos en 4k que ahora están disponibles a través del stream si usted tiene alguna inquietud pregunta o comentario ya saben que lo puede dejar aquí abajo también suscríbanse a nuestro fanpage de facebook y mucha atención porque también ya llegamos a kawaii allá vamos a estar respondiendo preguntas que generalmente me suelen dejar en esta sección ustedes como siempre gracias por vernos y la invitación es a encontrarnos en un próximo vídeo